Gracias Carlos, buenas noches. Y es que les informamos que mañana el Cuerpo de Bomberos está de cumpleaños. Cumplen 59 años y para eso van a haber ascensos con decoraciones y otras pues entregas de premios. Para esto me acompaña el Teniente Oscar Triminio. Buenas noches Teniente. Sí, buenas noches. En efecto mañana estamos en el marco de la celebración del 59 aniversario del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, por lo cual tenemos una serie de actividades planeadas y comienza el día de mañana con la visita del señor presidente, de las máximas autoridades, de los poderes del Estado, de las autoridades civiles y militares para presenciar el acto de ascenso, donde por lo menos 36 oficiales asumen su grado superior y estos oficiales son asignados a nivel nacional. Por otro lado se van a entregar algunas condecoraciones, algunas entidades, embajadas, amigas y algunas personas naturales, jurídicas, a instituciones gubernamentales, no gubernamentales, que bajo su gestión se ha adquirido mucho equipo, mucha parte logística para las respuestas del Cuerpo de Bomberos, al igual que tendremos la presencia del ministro de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Dejantralización, el abogado Chan Castillo, quien es nuestro jefe directo, cual va a estar también con nosotros y algunas autoridades tanto del Poder Legislativo o del Poder Judicial, todos ellos en el marco, como les digo, del 59 aniversario, un primero de noviembre de 1955, donde fuimos creados como institución de servicio público. ¿Cuántos bomberos hay a nivel nacional y qué les hace falta, pues, para prestar su servicio por completo? Bueno, cabe señalar que en este momento tenemos 53 estaciones a nivel del país, tenemos alrededor de 16 subestaciones, estamos en los 18 departamentos de Honduras. La gestión de mi general Jaime Omar Silva, un abogado, el cual ha agilizado la parte operativa, la parte administrativa, actualmente estamos como una institución de primer lugar en el manejo de transparencia, o sea que los fondos se están manejando claramente, tanto los fondos que el Estado asigna como de las municipalidades, pero se requiere mayor cantidad de personal, se requiere abrir más estaciones en muchas ciudades que son muy importantes del país, que desafortunadamente no tenemos presencia. Las normas internacionales dicen que por cada 10.000 habitantes tiene que haber una estación de bomberos con por lo menos 50 bomberos. Honduras tenemos un total de más de 8 millones, solo tenemos alrededor de 3.000 bomberos, o sea que tenemos un déficit. Yo creo que es muy importante, las autoridades ya están tomando conciencia en esto y están tratando. Por ejemplo, en este momento estamos congestionando dos estaciones de bomberos más, una en el sector del Paraíso y una en el sector de Amapala, ya que en estos lugares no hay estaciones de bomberos. Entonces, la situación es que tenemos que crecer a la par del crecimiento de las diferentes ciudades del país. Bueno, muchas gracias, Teniente. Pues con este informe regresamos a estudios principales. El Cuerpo de Bomberos está de aniversario mañana y cumple 59 años de fundación. Buenas noches. Buenas noches.